Entonces yo digo, venga, se encopó, se encopó, si digo, se encopó mi caballito, si digo, hola, hola, ahí bueno, si no me quieren parar, pero pueden hacer hola, algo, algo, que de la sensación de que participan en una señal, si digo, ¿Qué te hiciste la prueba que estoy viviendo con la margarilla?